Son ocho los tatuajes que tiene la cantante María José en todo el cuerpo, pero para ella, ¿cuál es el más importante? El que dice el nombre de mi hija, que está por acá, aquí empieza, y este podría ser. Otro de sus favoritos es el de su brazo derecho, el cual tiene plasmada la forma de algunas flores. Ya lo tenía, es un tatuaje viejo, pero ya se estaba borrando, ya tenía muchos años, y yo creo que ya me había bañado muy bien, y con el sol y todo, y lo retoqué de alguna manera y lo crecí un poquito, entonces por eso ahorita se ve muy brillante, parece talavera michoacana, pero ya después se hace. La cantante opina que hoy en día los tatuajes en las mujeres ya dejaron de ser un tabú, por lo cual posiblemente se haga algunos más. ¡Suscríbete al canal!